La música es libertad. Las grandes artes están hechas para que seamos felices. Guaco es para muchos músicos el ideal. Es una especie de referente de lo que se puede hacer. Es un gran bosque tropical donde confluye la mata de mango con el helecho. Donde confluyen los plátanos con el cacao. Está todo puesto allí, pero todo eso está puesto en función de tu placer, de tu goce. Ese follaje tan maravilloso que supone la musicalidad de Guaco. Obviamente tú entenderás, es universal. Una palabra que identifica a Guaco. Su libertad. La lágrima es no más. Contigo yo y tu vino más. Y el latino grande es otorgado para Guaco. Ya Guaco ha dejado de ser un sonido latinoamericano para convertirse en un sonido del mundo. Cuando tú escuchas la música de Guaco, hay una complejidad sonora. Hay como una ética Guaco desde el punto de vista sónico y musical que es más fuerte que los egos que están dentro de la banda. Ahí hay algo que no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero hay una nota como rara. Fue bueno que pasaran esas cosas. Fue bueno que hubiesen fracasos. Porque eso nos enseñó a que por ahí no era. Cinco estrellas, babá. ¡No! Y evet ¡Vamos allá! ¡Apuhá! ¡Apuhá! ¡Apafá!